En el año 2001, en el marco de esa crisis profunda que vivió la República, tuvimos en la provincia de Neuquén este Parlamento Patagónico y deseábamos y ansiábamos encontrar soluciones de liderazgo, soluciones a los problemas serios de la República, tanto de ruta institucional, económico, como social y psicológico. Salimos de esos años 2001, 2002, 2003, con graves problemas sociales. El 50% de la población estaba en una situación de pobreza, el 25% en una situación de indigencia. Y es bueno recordarlo porque en la Patagonia, hace 50 años, recordando los tiempos fundacionales, teníamos en la Patagonia los índices más graves de situación social de mortalidad infantil, de analfabetismo, de subdesarrollo, de falta de oportunidades, sin escuelas, sin perspectivas, sin soluciones, sin hospitales, no estaba atendida la salud. Teníamos serios problemas de supervivencia de nuestra población. En estos 50 años, o 55 años que hemos recorrido como provincias, hemos visto como haciéndonos cargo de nuestras responsabilidades, convirtiéndonos en ciudadanos de primera, buscando ser artífices de nuestro propio destino, los argentinos hemos ido construyendo en la Patagonia una realidad distinta, pero también una realidad de desafío. No queremos volver a los tiempos del olvido, de la marginación, sino que queremos volver a los tiempos en que la voz de los patagónicos no era escuchada. Es por eso que celebro estas reuniones, porque concertando actividades y concertando discursos, podemos llegar hasta los distintos sectores de la República para encontrar las soluciones de fondo que desde el mar hacia la cordillera, desde La Pampa hasta Ushuaia, necesita nuestra región.